El objetivo que tiene este pozo de acuerdo a la solicitud de autorización es conocer la columna estratigráfica, confirmar la existencia de un sistema petrolero y probar la presencia de hidrocarburos en las formaciones clásticas del mioceno. Lo comparamos con los objetivos del plan de exploración como tal y este menciona que es evaluar el potencial de hidrocarburos principalmente en los plays del mioceno medio e inferior y generar con ello una cartera de prospectos exploratorios más completa. Por lo que tenemos que el objetivo está alineado ya que tenemos que va al mioceno 2 a una profundidad de más o menos 2.901 metros. Este mioceno 2 se encuentra dentro de lo que es el mioceno medio y el mioceno 0 que correspondería al mioceno medio o inferior. Esto es lo que estarían comprobando también con la perforación del pozo. También se tiene esperado un aceite que va en el rango de 20 a 35 grados API y el pozo está proyectado a ser perforado con una trayectoria direccional tipo J. Este pozo llegaría a una profundidad total de 4.476 metros. Esto está referenciado a profundidad tomando en cuenta la mesa rotaria o 4.701 metros desarrollados dada su característica direccional. De acuerdo al programa calendarizado del operador, se tiene estimado iniciar las actividades de perforación el 31 de octubre de este año, concluir con la perforación y la toma de la información mediante registros al 6 de enero ya del siguiente año y iniciar con las actividades del abandono del 6 de enero al 20 de enero del 2021, dando un total para la actividad de 80 días. Los costos que se tienen asociados para esta actividad son 55.9 millones de dólares para la perforación y 6.5 millones de dólares para el abandono. Comentar que no tengo ningún comentario respecto a la integridad del pozo, que es lo que nos tiene ocupados el día de hoy. Bueno, pero me gustaría saber acerca de la plataforma. La plataforma, ¿de dónde es? Es una plataforma que traen para ellos específicamente para perforar PC Carigalli en México. Si nos pudieran dar más información. La plataforma, de acuerdo al nombre de COSOL, es una compañía china, es una plataforma de tipo autoelevable de patas independientes y inicialmente para el pozo Yaxilán el operador había traído un buque perforador. En este caso es esta plataforma autoelevable. Actualmente este pozo es el único que aparece para esta área contractual número 6. Mi pregunta es derivada de que este pozo cuesta 62.4 millones de dólares. Estamos en el caso de un contrato de protección compartida. Seguramente están cumpliendo con el contenido nacional. Bueno, a nosotros nos gustaría que hubiera más plataformas de compañías mexicanas trabajando en el área. Obviamente los operadores son libres de determinar cómo quieren perforar. La siguiente pregunta tiene que ver con una de las conclusiones y que fue una discusión de algunos órganos de gobierno. En el sentido del sistema petrolero. La conclusión dice que hay que confirmar, que el pozo va a confirmar la existencia de un sistema petrolero. ¿Es eso cierto? Por los pozos que se encuentran en el área, si bien sí tienen, hay pozos cercanos, no tienen información para esta profundidad en el océano. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad.